Y se van a morir, se van a morir Antes de empezar con mi canción Te quiero pedir perdón Llegando a Dios perdido Será muy difícil para mí Lo que ya tengo que decir Y no es nada más querido Estás cumpliendo aquí, sea que estoy Que todo el mundo tiene esta reacción Estás en tu nuevo suerte de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres sinceras Mi niñita más genial Porque un día como hoy Ya me agraste el corazón Mueve el corazón Mueve el corazón que me caí Y yo Iluminaste el corazón con dicha infelicidad Con tu presencia por Dios Y si me olvidas llorar En la felicidad Mueve el corazón Mueve el corazón Ponte que te haces Ponte en su corazón Mueve el corazón Mueve el corazón Solo le pido a mi Dios, con todo mi corazón, que no mire en tu camión. Este camino que hace andar, que no tengas que llorar, con los justitos míos. En tus brazos, un día que viene, y aunque no me cantes, hoy te tengo que darías. Pantarás conmigo en primer mar, para mí es como recordar, que de miña te aburrías. Pantarás conmigo en primer mar, para mí es como recordar, que de miña te aburrías. Pantarás conmigo en primer mar, para mí es como recordar. ¡Gracias!